¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último, algunas preguntas sobre coyuntura, donde se retomarán en lo posible algunos ejes que se harán ayer. Y sobre el final, también volver a que circule el micrófono también en que haya intención de preguntar y generar un intercambio también. Así que, esa es un poco la idea de este encuentro, de este diálogo. Bueno, comenzando, yo trato de romper el hilo muy, en términos generales, un poco habíamos pensado, como decíamos, en tres ejes. El primero, tratar de rescatar, sobre todo, la figura de Toni como un militante político, y no un teórico que solamente tiene un desarrollo en el campo de las ideas. Entonces, empezar a preguntarle, digamos, ¿cuáles fueron sus primeros pasos en la militancia, o cómo él entiende la militancia en la que usamos en Italia? Bueno, yo soy muy viejo, entonces, cuando recuerdo de mi militancia, recuerdo de mi militancia, recuerdo de mi militancia. No, 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 no. aberrío en la universidad. I primer año en la universidad me estuve閉so al Partido Socialista Italiano, que, al momento, de la cura, a la fin de los años 50, colaboraba estrictamente con el Partido Comunista Italiano. C'era un fronte, un fronte comune. Bueno, porque comenzó a militar a finales de los años 50, en la facultad, se dispino a un Partido Socialista, que para esa época tenía muchas relaciones con el Partido Comunista en un frente común. En esa época el Partido Socialista en la zona de Padova era un partido mayoritario y por lo tanto en Chile la Conferención General del Trabajo, los campesinos y las cooperativas eran dirigidas por el Partido Socialista. Por lo tanto mi primera experiencia como militante fue una experiencia de partido y por lo tanto mi primera experiencia como militante fue una experiencia de partido. Rápidamente fui electo secretario federal del Partido Socialista y por lo tanto gestionaba estas cuestiones. Un momento decisivo per me e per la mia experiencia fue el 1960. En julio del 1960 la democrazía cristiana, que era el Partido del Potero en Italia, ha intentado un'alleanza con el MSI, el movimiento social italiano, el movimiento fascista, neofascista. Y c'è stata una rivolta en Italia, muy pesante, ha portado cuatro mortos a Reggio Emilia, muchas mortas en la región de Italia. Hay algunas cantidades muy buenas también muy buenas, muy buenas, muy buenas, de julio del 1960. Yo me he encontrado a ser el que gestía la resistencia en la pared en julio del 1960 en cuanto secretario del Partido Socialista del año, en cuanto mayoritario, también respecto a las fuerzas comunistas. Bueno, el año clave fue en 1960, en julio de 1960, la democracia cristiana intenta tramo una alianza con el movimiento socialista italiano, que eran neofascistas, y por lo tanto eso desemboca en una revuesta pesada, incluso con muertos en Rechenidia y en el sur de Italia, donde recuerda incluso canciones que refieren a ese proceso, y él se encuentra en esa coyuntura gestionando la plaza de la revuelta en tanto secretario general del Partido Socialista. Vado en Unión Soviética en 1960, con una serie de secretarios y de federaciones comunistas italianas, como funcionarios de cuadros que mejor lo han gestido en este periodo, en este momento. En 1960 viaja a la Unión Soviética junto a otros secretarios comunistas italianos en tanto habían sido los cuadros que mejor habían gestionado en este conflicto. Ahora yo no era... era un... en 1960, avevo 27 años, y era... ...avevo avuto un'esperienza già, una grande, una notevole esperienza, ero molto viaggiato, ma ero da ragazzo, ero stato un po' su tutta la linea Europa, nel Mediterraneo, e avevo avuto varie esperienze, chiamiamole anche libertari, e mi restava un fondo libertario, ma ero da forse ormai legato a la esperienza sovietica. Cuando sono stati in Unione Soviética, devo dire che ho avuto una reazione molto... molto negativa, rispetto a quello che era il mondo sovietico. ... ... A los 27 años, a la que tenía en el 60, ya había viajado por Europa y ya tenía desde joven ciertas experiencias de eso y había tenido también experiencias libertarias, un fondo libertario. Y cuando viajó a la Unión Soviética, lo cierto es que tuvo una mirada bastante negativa de ese control. Nosotros estudiamos filosofía y el materialismo eléctrico sovietico era profundamente indigesto. De otra parte, el contacto, ya a Mosca, ya a Leningrado, ya cuando nos han mandado a reposar en el Dacia, de Dacia, de Alberti, de San Antonio, del Mar Nero, me recorto con la burguesía sovietica, que era insoportable. Bueno, ya venía estudiando filosofía y el materialismo dialéctico sovietico me pareció absolutamente indigerible. Y por otra parte, los contactos en Leningrado o en Moscú o en la zona del Mar Muerto... ...el Mar Negro, perdón... ...el Mar Negro lo llevó a relaciones con la burguesía sovietica absolutamente insoportable. Cuando torno en Italia, continuo por algunos años a trabajar en el Partido Socialista, pero comienzo a encontrar un acuerdo con el inicio del operismo italiano, a la cual base era un otro funcionario del Partido Socialista que se llamaba Leningrado Panzieri y que era el fundador de Quaderni Rosso. Yo me avvicino a estos compañeros y a partir de 1962 comienzo a trabajar con ellos, do las dimisiones del Consejo Comunario de Padova, del Partido Socialista, así que venía y comienzo a trabajar con estos compañeros. A la vuelta de la Unión Soviética sigue trabajando en el Partido Socialista, pero inicia una relación con los primeros pasos del obrerismo italiano, uno de cuyos referentes era Ramiro Panzieri, uno de los de quienes editan los cuadernos rojos. En 1962 Toni comienza a trabajar con ellos tramite la renuncia al Consejo Municipal de Padova y también al Partido Socialista. Que cos'è l'operismo italiano? E' praticamente il tentativo del cuyo intelectuale e di molti quadri operai de refondar una perspectiva socialista fuera de los burocráticos y fuera de la aleancia real, efectiva, que ayudaba a las palabras que existía en el sistema capitalista, sobre todo en las salas. Bueno, aunque ese es el organismo italiano que era el organismo italiano, es un intento intelectual y también de los cuadros obreros de fundar una nueva perspectiva socialista fuera de lo burocrático y también fuera de la aleancia real, que muchas veces estaba más allá de las palabras, con el capitán en las fábricas. Esto es un proceso que me da, después del 56, después del rapporto de Khrushchev sobre el estadismo, después del XX congreso de la Unión Soviética, es una cosa que ormai estese por toda Europa, sea en Germania, que en Inglaterra, y sobre todo en Francia, eran movimientos como aquellos de la liberalismo italiano. Bueno, luego del 56, luego de la crítica de Khrushchev y del XX congreso del Partido Comunista soviético, estas perspectivas socialistas no burocráticas eran algo extendido en Europa, sobre todo en Inglaterra, en Alemania y en Francia. Y en el 56 fue también la revolución en Inglaterra contra el Estado soviético. Estas son experiencias que señalan lo que es nuestra vida. El trabajo operario comienza como siempre ha cominciado el trabajo operario. Si va en grupo davanti a la fábrica, si hace la inscripción de lo que es la condición operaria, si scopre la materialidad del comando capitalistico de la fábrica, cómo vive lo esportamiento realmente, y si trabaja. Si comienza a estarse todos los días a las 5 de la mañana y si va davanti a la fábrica, y si va davanti a la fábrica a lavorar, a organizar, y todo esto crea una gran especificidad italiana que es aquella que quiere ver un 68. Cuando scopre el 68, un 68 operario. Es un 60% estudiantesque, cierto, pero es un 68 en el cual los estudiantes van a la fábrica Bueno, este trabajo operario funciona construyendo en grupos las fábricas, haciendo encuestas en relación a las condiciones de estas fábricas y descubriendo la materialidad del mando capitalista, cómo funciona concretamente. A partir de ahí se despliega el trabajo militante y la organización. Y estos fenómenos son importantes porque dan al 68 italiano la especificidad, la particularidad de ser un 68 obrero. Un 68 que dura 10 años. Dura de 68 a 79. Dura de 10 años y que vive en Italia como un país de grandes milagros operarios. Y sobre esto se trata también de especificar, porque hay muchas analogías en lo que sucedió en el 68. Un 68 que dura 10 años hasta que en el 78, 79, Italia es el escenario de grandes luchas obreras y en donde se pueden gastar ciertas analogías con lo que sucedió aquí en Argentina. En cada fábrica, en cada fábrica prácticamente, se construyes un comitato autónomo operario que prende el puesto del sindacato, aunque el sindacato se transforma en un sindacato de consigli. O sea, mientras no es una estructura burocrática central, sino que es una estructura burocrática centralizada verso Roma, verso il centro, ma con delle istanze e con delle assemblee consigli. En Italia c'è una tradizione di consigli operario che era fino a quella di Gramsci del 19-1919. Ma qui viene ripresa questa esperienza sulla base di un'aleanza sistematica continua tra l'altro operario, studenti, e i movimenti, perché questo è anche il periodo in cui appare il movimento femminista, appaiono i grandi movimenti dei giovani, delle periferie, dei centri giovanili del proletariato. Appare una fioritura teòrica, anche a livello altamente filosófico, che appunto caratterizza il sindicato. In tutte le grandi fiori si formano i comitetti autonomi che vengono a prendere il lugar dei sindicati, anche se si sono diventati in consigli, conservando la sua struttura burocrática, però incorporando instanze di direzione. Questa idea del consello remite a una larga tradizione italiana del siglo XIX e che continua in Gramsci anche. E a esa alianza tra studianti e obreri hai che incorporare anche i movimenti di mujeres, di giovani, periferici e di un florecimento teòrico che marcano i signi del movimento, dei 10 anni di luce in Italia. Sui 10 anni della costruzione del welfare, del welfare dove è stato provvidenza, i salari aumentano da un lato, dall'altra parte si forma in maniera sostanzialmente estremamente forte un welfare con tutti i vantaggi, sul piano medico, sul piano della politica della casa, sul piano della politica dell'educazione, si forma un altissimo livello di welfare che ha devuato a livello europeo e in Italia il tanto di sviluppo. Allora, negli anni 60 e negli anni 70 si determina tantissima condizione nella quale sia il proletariato industriale, sia gli altri strati produttivi, intellettuali, servizi, eccetera, raggiungono un livello di stabilità. Questi sono i 10 anni della costruzione del welfare state, del stato di benesterno, dove aumentano il salario e aumentano le prestazioni del welfare a livello di medicina educativa, l'Italia in esos anni si adecua al livello europeo, sia un paese che quindi abbia stato in retraso rispetto a questi livelli, e è in questi anni 60 che questa condizione di welfare si determina, e attraverso la quali tutti gli strati produttivi alcanza un nuovo livello. Naturalmente la reazione patronale è fortissima. È una reazione che, e qui comincia le cose più interessanti, si combina, si mette assieme a quella che è la reazione mondiale del capitalismo contro questa crescita del potere grande, del potere del classico dominante. E come sempre il capitale riesce attraverso la trasformazione tecnologica, e il comando capitalistico passa sempre attraverso la trasformazione tecnologica. Ed è il passaggio negli anni 70 che si elabora da quella della società fordista alla società post-fordista. In questo contesto si ha una reazione patronale molto forte in Italia, che si combina con la reazione mondiale del capitalismo ante il potere obrere. E qui, come in altre situazioni storiche, il capitale opera a traverso le tecnologiche in questa luce. Si passa dal fordismo al post-fordismo? Passando dal fordismo al post-fordismo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto questo in Italia naturalmente, perché lo sviluppo era ricente e molto violento al Stato. Tutto questo è risentito in maniera particolarmente dura. Dunque, in che cosa consiste questa rivoluzione tecnologica che è applicata un po'? E innanzitutto si esprime attraverso quello che è lo svuotamento delle fabbriche. Si comincia a mettere fuori a esteriorizzare la produzione. Tutto questo è aiutato evidentemente da le prime esperienze di automazione nelle fabbriche e anche sul territorio. Si tratta di esteriorizzare la produzione, essenzialmente. Io mi ricordo, per esempio in quel periodo lavoravo a Milano, mi ricordo delle fabbriche di 4-5 mila persone che nel giro di due anni venivano praticamente ridotte a 5-600 persone, ma tutto il territorio attorno alla fabbrica diventava, tutte le case degli operai diventavano delle piccole officine. Non c'era ancora l'automazione, dico l'informatizzazione che conosciamo oggi in internet, ma c'erano per esempio le schede perforate, erano delle fiche con dei buchi che si mettevano dentro i torni, dentro delle macchine, i torni, le frese, eccetera, e i camion giravano continuamente per raccogliere questi materiali e li portavano verso la fabbrica dove venivano a casa, definitivamente confezionati e commercializzati. Questo è un fenomeno che è andato avanti in Italia per anni ed era molto 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 interessante e che dunque rappresentava questo elemento di automazione, di esternalizzazione, che è stato fondamentale nel costruire questa prima società operaria, di grandi centri, società, a questo livello sociale e postfondista completamente. Il ricorda quando lavorava in Milano, in Milano per questa epoca e come nel lapso di poco tempo, fabbricati che avevano 4.000 a 5.000 lavoratori passavano a avere 500 o 600 e come il territorio intorno, al redor di esa fabbrica, se volvì una zona di piccini tallere, dove ancora la automatizzazione non era come l'attuale, però aveva, per esempio, la figura di tarjeta perforata che si metivano in i torni o in i taladri e i camioni passavano nuovi a reconectar esa produzione e llevarla nuovamente a la fabbrica. Questo è un primo momento in cui una certa automatizzazione se relaziona con la externalizzazione della produzione e va a una prima forma di società operaria postfondista. E cominciano, per esempio, a modificarsi interamente il processo di organizzazione perché si passa dalla fabbrica alla organizzazione territoriale e si da che modo fa? È l'autonomia che fa questo processo. Si costruiscono quelli che sono delle istanze territoriali che hanno caratteristiche operali e che cominciano ad agire e si comincia a capire che il capitale investe la società, che non è più semplicemente la sussunzione del capitale, non è più semplicemente del lavoro di fabbrica, ma è l'organizzazione della società. Tutti lavorano per il patrimonio. queste trasformazioni che modifiche anche il processo organizzativo. Se passa da le fabbrici a le territori, qualcosa che il sindicato non hava. E in queste stranze territoriali si possono trovare questioni sobrevistanti. E si comincia a entender che il capitale investe in la società. Non è solo la sussunzione del lavoro o il lavoro nella fabbrica, sino che il patrone explota tutta la società. E qui che cominciano, per esempio, tutte le nuove forme di organizzazione, che sono forme di organizzazione che bloccano sul terreno sociale la produzione. Se la società diventa una fabbrica ci dovrà fare uno sciopero nella società, non più semplicemente nella fabbrica. Ci dovrà avere la capacità di contrattazione, ma anche di rottura, no? Di lavoro per il potere sul terreno sociale. Aparece nuove forme di organizzazione e la produzione si bloquea o si stabilizza già nel terreno sociale. Se la società è la che si vuole una fabbrica, la volga deve essere anche nella società. E questo diventa appunto gli anni sessanta, gli anni settanta. Naturalmente la risposta capitalistica è una risposta violenta, repressiva, terroristica. Cominciano a scoppiare delle bombe che vengono messe nei servizi dello Stato. Delle bombe che coincidono dal... Nel 69 ci sono i grandissimi scioperi a Torino, a Milano, a Renette, appunto a Porta Machera, in tutto il grande nord industriale italiano. E il 19 dicembre del 1969 scoppia la prima bomba nella Banca dell'Agricoltura di Milano che stavano in una circolatina dei morti. E qui cominciano appunto gli anni di piongo, gli anni di piongo provocati da questa serie di bombe. Come rispone al terrorismo di Stato? ... 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 L'experiencia fue a partir de 1969 y 1970, el gran problema que también hay hoy es cuál es el shocker social, cuál es la forma de lucha territorial que hace mal al capitán. L'experiencia fue a partir de 1969 y 1970, el gran problema de cuál es la huelga social que hace mal, que lastima al capitán. Es decir, no la manifestación, pero la cosa que era lo shocker operario, lo shocker operario era una cosa de formidante, lo llamaba el rapporto de capitán. El capitán es un rapporto, hay quien comanda y hay quien obedece. Cuando tú rondes este rapporto, el capitán no guadagna ni nada, lo shocker lo hace mal. No, bueno, no la manifestación, sino la huelga, la huelga, intanto la huelga, pero queda la relación del capitán. Si el capitán es una relación en la que alguno manda y otro obedece, la huelga rompe y lastima esa relación del capitán. Y esto significa, si, por ejemplo, hoy nos decimos que la metropoli es diventada siempre más una estructura como la fábrica. ¿Por qué? Porque la fábrica esternalizándose determina una ricollocazione del sistema produttivo. En más, la metropoli es atravesada de sistemas informáticos que recolgono la cooperación. El valor hoy no es solo el tiempo de trabajo, sino la cooperación social. El valor hoy no es solo la cooperación, sino la cooperación, sino la cooperación, sino la cooperación, sino la cooperación. Porque el elemento valorizante mayor hoy es el saber, es la comunicación. Bueno, la metropoli tiende a estructurarse como una fábrica y eso determina la recolocación del sistema productivo. Por otra parte, el sistema informático, la información, recoge la cooperación. Y ahí está el plus del que Marx habla, en tanto si un obrero trabaja solo produce determinado valor, pero si trabaja de a dos produce más valor, si trabaja de a tres produce todavía más valor. Y el capital lo que explota hoy es esa cooperación. Ahora, el problema, el problema que corresponde a la transformación del modo de producción, y eso es lo que sepa que hoy la alta metropolitana y que hoy es el salario. Porque evidentemente en el trabajo de fábrica el salario era lo que pagaba el operario, transformado, me pagaba el trabajo necesario para producir un plus de trabajo. Bueno, ante esas condiciones la pregunta es ¿qué es hoy la lucha metropolitana? ¿Qué es hoy el salario? Si en la fábrica fordista pagaba el trabajo necesario para el plusvalor, ¿qué es hoy ese salario? ¿Qué es el salario? ¿Acá, qué es el salario? ¿El salario? ¿Qué es el salario? ¿Qué es el salario de la vida? en la sociedad, es lo el fe, el salario más lo el fe, más el costo de la vida en general. Hoy la rueda metropolitana juega en el carácter generalizado del trabajo, es un carácter social del labor. Bueno, el capital extrae hoy por hoy el valor de la cooperación. Entonces, ¿cuál es el valor del trabajo? ¿Cuál es el salario? ¿Cuál es el trabajo necesario? Si hoy por hoy el trabajo es el trabajo de la vida, es el salario más el welfare, es decir, el salario más la vida en general. Hoy por hoy la lucha metropolitana se juega sobre este carácter social del trabajo y sobre este carácter social del salario que es el que el patrón no paga. Y aquí hay un elemento gramsciano del discorso, porque este carácter social del trabajo debe ser definido por la voluntad associada de los operarios, debe ser definido por el soviet metropolitano, en este caso por los soviets metropolitanos. No es un elemento gramsciano, en este caso por los soviets metropolitanos. No es un elemento gramsciano, en este caso por los soviets metropolitanos. Y aquí es donde aparece este elemento gramsciano, en la medida en que el carácter social del trabajo debe ser definido por la voluntad de los trabajadores, en este caso por los soviets metropolitanos. Nosotros definimos a estos soviets metropolitanos como una institución del común. Hola, hola. Nosotros nos preguntamos como considera hoy la situación de la militancia de los jóvenes europeos. Quizás existe un PELEG 2011 y un POST, pero nos preguntamos como la ve hoy en Europa la militancia generacional. Es muy difícil responder a esta pregunta. Creo que como siempre la experiencia de vida precede la experiencia política. Luego hay momentos en los que estas dos cosas se combinan. Cuando... Cuando la mi edad no se puede seguir, ¿Cuáles son las pasiones de los jóvenes? O mejor, ¿si ves una vez los otros hijos, los nipotos? Pero es un poco difícil cogerlos en su vida, en su estado nacido, ¿no? Como se dice. Si colgo esencialmente en los momentos en los que la experiencia de vida y la experiencia de la política se compone. En el padre, en su vivazidad o en su estado naciente. Si no en ciertas, en film o en los nietos o encontrar ahí. Pero bueno, hay esos momentos en que esas dos experiencias se combinan. Ahora, en Europa, hay un ciclo de violencia. A partir de la gran confidencia del 1980, hay un ciclo de violencia que se han realizado hasta el final del siglo, a partir de los últimos años 90, hasta el ciclo alter globalista que comenzó en el 1997-1998 y en el 2003-2004. Y hoy, en el 2011, se ha abierto el ciclo presente, no? Cioè, anche se ci ha ormai degli sgoccioli. Con questo ciclo di violencia contro la crisis. Con i giovani dentro. Cosa sono i giovani dentro questo, 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 questo. Questi cicli. Secondo me, appunto, come già si diceva ieri, no? No, parlando dell'ultimo ciclo, 2011, cioè ormai, secondo me, nei paesi che conosco, che sono quelli che hanno vissuto l'ultima grande ondata di lotte, ci sono alcune caratteristiche che cominciano ad essere chiari. La prima di queste caratteristiche è il fatto che queste lotte non seguono più il... le scadenze del capitale, hanno una temporalità autonoma. In Europa si hanno dato ciclos di lucha. A la derrota del 70, per esempio. Luego a fines del 90 e hasta el 2003 o 2004 il movimento alter global. E, nel 2011, si ha abierto un ciclo presente di lucha contro la crisis. Cioè, come juegan i giovani dentro di questo nuovo ciclo? Bueno, un poco come si diceva ayer, che nei paesi che conosco ha alcune caratteristiche clare. La prima è che queste luchas non seguono la carenza del capitale, i ritmi del capitale. Cioè, per esempio, le lotte del ciclo anti-alta globale erano notte che ci vivano i grandi summit dei governi. Non ci dico che è stato caratterizzato dalle grandi manifestazioni di Genova, per esempio, no? In cui ci è stato anche morto. Ecco, che appunto era una riunione del G8. Ecco. Ed è... Mentre oggi queste... C'è questa... Come dire... Autenticità e indipendenza di motivazione. Non reattiva. C'è un'indipendenza di motivazione che significa un'autonomia di esperienza. Di esperienza politica. Cioè, la vita e la politica riconinciano a metterci insieme. Proprio nel momento in cui tutti dicono che i giovani non sono più politici. Non sono più politici nella maniera in cui si intendeva la politica. In cui si intendeva la politica con l'experienza loro, con l'experienza di vita. Non la distingua. Bueno, il ciclo anterior, il ciclo alter global, si caratterizzò in buona medida per enormi manifestazioni nelle cumbri dei grandi governi o dei organismi interni, come per esempio il G8, in Genova, nel 2011, dove la polizia matò a un joven militante. Hoy, la caratteristica di questi movimenti è una certa autenticità e independenza di le motivazioni. Non sono reattivati, ma che ha una autonomia politica. In questo senso, la vita e la politica se juntano. E' interessante perché quando questo sta succedendo nel momento in cui si dice a tutti i giovani che i giovani non li importano o che non sentono la politica. Non la sentono nel sentivo tradizionale o anteriore in cui si comprendiva la politica. Il secondo elemento è quello che appunto si diceva sempre ieri è anche questo... Epidemico. Cioè, ci si rivolta contro una cosa che fa particolarmente schifo. Il fatto che Erdogan voglia costruire una moschea e un mall, un supermercato sul centro, nel centro di Istanbul, dove c'è un enorme parco. Ma si parte da questa indignazione per atacare il credibilismo della cultura, il totalitarismo del sistema. E se costruiscono all'interno di questa rivolta, forme di comunità. Il secondo elemento, che anche si parlò ayer, è il carattere epidemico di questo. Si parte da una rivolta contro qualcosa desagradabile, contro qualcosa che produce asco, il esempio di Istanbul, dove in un parco si vuole costruire un enorme shopping. Ma si passa da questo elemento concreto al questionamento general del certo crescita di pensamento. Ma a volte si costruiscono le forme comuni all'interiore della sua posizione. E questo è il terzo elemento, se volete. Ma per quanto riguarda il secondo, si possono fare decine di esempi, no? Gli ultimi in Istanbul, c'è San Paolo, San Paolo, Rio, queste grandi rivolte che partono dal prezzo dei trasporti, ma coinvolgono l'intera situazione. E guardatevene estremamente interessanti perché sono dentro un regime, segnano la fine di un regime, di uno sviluppo rivoluzionario, come stato di un regime di Lula, no? E però dicono, no, qui vogliamo noi riprendere in mano, democraticamente, la decisione. I campionati del mondo, il football, piacciono a tutti, ma non si capisce perché dobbiamo pagare noi. Eccetera, eccetera. Questo è un elemento politico formidale. Il fatto che un regime rivoluzionario, come quello di Lula, si sia fatto incastrare nei grandi lavori, diciamo così, di questa simbolica di grande potenza, volturale, no? Adesso lo sarà la Cina, il football in Cina, ti raccomando, no? Ma, comunque, lo farà una lupa. Ecco, ecco, questo è che è terribile, no? Il conquistare, no? Abbiamo anche il senso di noi, siamo quelli che decidiamo, soprattutto quando poi si distruggono le favela, no? Si distruggono le favela, perché? Per dar spazio alla rendita, eccetera. E tutto questo è contro lo spirito stesso di quello che è stata la grande politica di Lula e del Partito dei Tramazzoni. No, retomando, a partir del otro ejemplo concreto, a noi di Turquia, che è stato di San Pablo, qui al lato, il quale si dispara a partir di un dato concreto, come il prezzo del transporte, però vuole, ingloba, termina inglobando, tutta la situazione. E' molto interessante, perché questo processo segna il cierre di un desarrollo revolucionario che è il governo di Lula, e exige tener, tomar ciertas decisioni democrattamente. Perché se il mondiale e il mondiale di futura non piace a tutti, abbiamo che pagarlo a noi. Ese è un po' lì. E lì è un elemento formidabile, perché va contra certo simbolismo proprio di ese governo e della incorporazione di esas multitudini a través dei processi in Brasilia. ho passato un po' con Cina con il futbol, però, e, 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 il terzo elemento è appunto questa istanza democratica profonda, Questa, il fatto di voler riconquistare oltre la rappresentanza delle forme di decisione. Io sono molto attento a tutta questa retorica sulla partecipazione, perché la mia impressione si tratta sempre veramente di retorica, mentre invece la decisione, no? la decisione, la decisione, come si fa ad allargare la decisione dal livello verticale a un livello omizionale. Questo è stato il tema centrale, per esempio, che hanno posto i giorni a New York. Anche lì si parte contro la protesta nei confronti del debito, e quindi contro lo street. E, sì, però, la cosa assolutamente centrale del tuo movimento è il fatto che si cerca nelle comunità che si costruiscono, cioè nelle accampate, no? che si costruiscono all'interno della lotta, si cercano strumenti di decisione comune. Questa riappropriazione del politico a me sembra una caratteristica fondamentale dell'evento attuale. E, badate bene, non ha caratteri anatici. È una riappropriazione che vuole essere una istituzione. Non bisogna confondere con quelle che sono le fantasie eratiche. Ci vuole istituzione, ci vuole continuità, ci vuole organizzazione. Ma, in nome delle organizzazioni, dell'istituzione, non si può strappare il potere alla moltitudine. Il terzo elemento ha a vero con la istanza democratica con forma di decisioni che vanno più allà della rappresentazione politica. Io sto molto attento alla retorica della participazione perché mi sembra che è solo una retorica e che lo importante ha a vero con le decisioni, con le decisioni, con le decisioni, con le decisioni, le decisioni e le decisioni e le decisioni questo è un tema che fu central per i ragazzi jóvenes en New York, en el Occupy Wall Street, que partieron de la deuda y de la crítica a Wall Street, pero que también buscaron en las formas comunitarias que construyeron y en los acampes, instrumentos para tomar decisiones políticas. A mí lo que me interesa es esta reapropiación de lo político. Y hay que prestar atención a que esta reapropiación no tiene un carácter anarquista, en la medida en que quiere ser institución. Para cerrar el tema de las luchas, queríamos preguntarle cómo estas luchas que hoy hay en nuestra región también, qué herramientas deben tener presentes para poder articularse en contrapoder. Desde lo conceptual y desde todo lo que ha desarrollado. Aquí, evidentemente, no soy un experto que pueda hablar sobre estos temas por la nuestra región. Las cosas que he observado en los últimos años es que en esta región, en América Latina, hubo un enorme desarrollo que yo llamaría sincera revolucionario. L'America Latina es usada en los últimos años, en los últimos años, es usada en el desarrollo y ha encontrado forma democrática de gobierno. Naturalmente tutto questo è ben lontano da essere un proceso compiuto. In particolare la mia impressione è che mentre in un primo periodo questo tipo di sviluppo, e anche per questo lo consideriamo revolucionario, è vissuto dentro un meccanismo di contropoteri, oggi questo meccanismo sta lavorando. Grazie. 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 porque ha salido desde los últimos 15 o 20 años, ha salido del subdesarrollo y a la vez ha encontrado formas democráticas de gobierno en un proceso que está, por supuesto, lejos de haber terminado o de estar completamente realizado. Si en un primer momento ese desarrollo es vivido como un mecanismo o en un mecanismo de contrapoder, hoy ese mecanismo está trastabillado. Esto evidentemente, este traballamiento, no depende, creo, solamente de los fenómenos de burocratización o de bloque interno a los procesos, que son purtroppo de conservación bastante normales que se hacen cuando se encuentran situaciones del género. Creo que depende de la parte también de la crisis mundial que se rovescia sul continente sudamericano con altra fuerza que otros 15. Evidentemente considero esto con grande prudencia. Y pero, debo notar que cuando, por ejemplo, los grandes dirigentes políticos comunistas como Álvaro Línea, por ejemplo, en Bolivia, que pasa de una concepción de una construcción de un poder democrático a través de un esercizio de contrapotere, de una constitución plurinazionaria, a la represa, invece, de un cierto estatalismo fuerte, centrales, y esto a mí me parece una facción plurinazionaria. Bueno, este trastabillar no depende solo de la burocratización, de los obstáculos o bloqueos internos que suelen ser miradas frecuentes sobre estos procesos, sino que también depende de la crisis mundial que golpea con tanta fuerza aquí como en otros lugares. Por eso, tiendo a considerar esto con cierta prudencia. Por ejemplo, cuando el dirigente comunista Álvaro Línea de Bolivia pasa de forma de construir el poder democrático, ejercicios de poder y la declaración de la constitución plurinazionaria, pasa de allí a cierto estatalismo fuerte. Yo considero que ahí se está dando un paso atrás. Enoltre, es fuera dubbio que la transformación de las políticas globales, sobre todo riguardo a los países de América Latina, es un elemento muy importante que tenamos en consideración con mucha atención. Evidentemente, l'America Latina es un país de disfrutamiento imperiale, semicoloniale, por mucho tiempo, pero hoy la participación, es un nuevo modo, por ejemplo, de las grandes empresas extractivas, sea por cuanto riguardo a los minerales, sea sobre todo por cuanto riguardo a los agroalimentarios, y al menos en ciertos países, como Brasil a los países de Alemania, Ecuador, etc., el ingreso de grandes industrias biológicas extractivas crean problemas nuevos, que son muy preocupantes, también porque la colusión de los países y de las grandes empresas multinacionales en este nivel es extremadamente íntima. Además de lo que decíamos antes, hay que agregar que las transformaciones en las políticas globales son un elemento muy importante, muy pesado a tener en alta consideración. Si bien es cierto que América Latina ha sido una región de explotación por muchos siglos, también hay que considerar que el nuevo modo de las empresas extractivas, de minerales, de agroalimentos, de biológicas, crean nuevos y preocupantes problemas. Por ejemplo, la unión de BRIC y estas empresas extractivas genera una nueva situación. Comunque, estos son problemas que incidieron en una manera fortísima sobre las formas de la democracia, pues, que lo que ocurre en la decisión que evidentemente son las nuevas generaciones, al menos. Creo que sea, para otra parte, importantísimo lo que ha venido aquí, en Argentina. Cómo debería la posición del problema en términos correctos del problema de la libera expresión de opinión, el problema de clarín, etc. Esta es la primera vez que se pone, es también puesto en Venezuela, pero se sabe que Chávez es un tipo particular, es puesto por ejemplo en Ecuador, pero en los países europeos es imposible poner un problema del centro. Y aquí está puesto, yo no sé cómo van a dar los resultados, pero el problema está puesto, y esto me parece essencial, este paso adelante respecto a la concepción de la democracia, y que va en el sentido de lo que es un recupero, de decisiones, de posibilidades de decisión. Yo espero que por ejemplo en Europa si pueda comenzar con este problema. Si pensate a la situación italiana, como por ejemplo, si son dos jornales, uno por la destra e uno por la sinistra, que son los únicos que superan mil millones de copias, y no hay modo de introducir el problema de la libertad de expresión. Pensate que en Italia, por ejemplo, no se ha podido por este problema ni en términos de conflicto de interés alrededor de un personaje como Perlusconi. Y todo esto es tabú. y guardate bien, los derechos del hombre. Vos me sabéis de algo, pero estén atentos a los únicos que se hacen con los derechos del hombre. Bueno, todos estos problemas inciden fuertemente en las formas de la democracia y en la expropiación de las posibilidades de decidir. En ese sentido, la situación argentina y básicamente la ley de medios, ha sido una manera de poner correctamente el problema alrededor de la libertad de expresión de las opiniones. Es la primera vez que se pone de esta manera. Si bien ya en Venezuela se intentó poner, pero también Chávez era un personaje muy particular. Lo mismo para Ecuador. Sin embargo, por ejemplo, en Europa plantear un problema de estas características resulta hoy por hoy imposible. Por eso, yo lo considero aquí un paso adelante en la recuperación de las condiciones para las decisiones. En Europa, o completamente en la situación italiana donde hay un diario para la izquierda y un diario para la derecha en los diarios masivos, no ha habido, no hay modo de instalar este problema. Ni siquiera en términos de conflictos, de intereses como podría haber pasado alrededor del caso de Arturconi, ante el cual hay que prestar atención que se recurrió a un discurso sobre los derechos del hombre, de los derechos humanos, de los cuales nosotros sabemos algunas cosas. Hay que tener mucho cuidado y prestar atención con ese recurso a ese derecho humano en este tipo de situaciones. Hola. Hola. Si podría compartir con nosotros sus ideas acerca de las nuevas figuras subjetivas que surgieron del neoliberalismo sobre el entreudado, el segurizado, el representado de los derechos humanos. ... 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 Y no se trata simplemente de un neoliberalismo, se trata de esta situación de capitalismo socializado. El rapporto con el trabajo no es un rapporto simplemente de disfrutamiento, sino un rapporto monetario. El rapporto de disfrutamiento viene cualificado dal contratto de vendida de la propia forza laboral. La situación de disfrutamiento monetario viene definida dal rapporto con la propia spesa de vida. Y es este costo de vida que es el debito que yo tengo que con lo Stato. Yo mi instruisco, vado a scuola, per andare a scuola faccio un debito per pagare i miei studi. Yo vado a lavorare, faccio un debito per pagare i miei salarios, ma non è solo i miei salarios, è la mia pensione, la mia assistenza sanitaria, etc. Ormai si vive sulla base di una donazione che il capitale ci fa e che noi dobbiamo ripagare. Questo è il debito. Bueno, a partir de... Empezando por la idea del hombre endeudato. En la situación neoliberal se trata más bien de capitalismo socializado. La relación con el trabajo no es solo de explotación, sino monetaria. Si la relación de explotación viene definida por un contrato de trabajo, la relación de explotación monetaria viene definida como una relación con el costo de vida. Ese costo de vida es la deuda. Por ejemplo, en la escuela, yo me anoto en la escuela y para eso pido un crédito y me endeudo. O en el trabajo me endeudo para pagar mi salario, pero también mi jubilación y otro tipo de prestaciones de servicio, etc. Se vive sobre esa... Hoy por hoy se vive sobre esa donación de capital. Esta idea del debito es stata sviluppada essenzialmente del debito de vida es stata sviluppada essenzialmente del Occupy Wall Street dove la crítica appunto della crisi, dell'inizio della crisi che come voi ricordate era legata al 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 debito era legata al fallimento del impresto in cima del meccanismo del meccanismo ipotecario e appunto viene consolidato questa dimentica viene consolidata attraverso questa esperienza di foglietta io prendo la casa in debito e devo passare la mia vita a pagare il debito ma non è semplicemente la casa è lo studio è la pensione eccetera c'è questo rapporto di sfruttamento che viene disteso in maniera monetaria su tutta la vita esattamente quello che dicevamo prima visto dal punto di vista dell'indepitato questa idea della deuda di 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 la crisi del inicio di 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 la bancarrota al colapso de los meccanismos financieros e hipotecarios il discurso era bueno io compro la casa me endeuro e passo la vita pagando pero no solo la casa sino también la educación los servizi la salute bueno è sobre questa adaptazione di sfruttazione monetaria generalizzata sobre la che se hace il cuestionamento e questo è lo mismo che stavamo dicendo antes solo che dal punto di vista dell'indepitato su questo ci sono degli autori che hanno lavorato molto bene Grebea Lazzaratto sono ad esempio libri che credo originari perché fossero tradotti eccetera ecco perché Grebea più da un punto di vista anarchico Lazzaratto più da un punto di vista periodista hanno rappresentano dei punti di riferimento molto interessanti e d'altra parte anche c'è questo libro quel libretto che abbiamo fatto Michael e io su declaration questo non è un manifesto che questo credo sia stato tradotto da Carla e sempre sulla questione del debito io sono certe volte anche abbastanza critico perché penso che lo spostamento puramente monetario ecco così della questione possa anche falsificare poi il problema cioè è fuori dubbio che nei paesi più maturi il problema del debito è diventato un problema centrale e un problema della gestione della vita è anche però vero che questo problema viene è fortemente legato all'intensità dello struttamento sociale e certe volte ho l'impressione che quando si insiste semplicemente sul problema del debito si rischia di farne un problema morale più un problema socio-economico in principio una serie di autori con cui ha scritto The Collection questo non è un manifiesto portato per l'acqua in Greve e Greve che è un punto di vista più anarchista e Maurizio Gazzarato è un punto di vista più obrerista hanno lavorato per l'acqua per l'acqua per l'acqua de alguna manera este problema. Si bien está fuera de discusión la centralidad del problema de la deuda en los países centrales, ligado a la intensidad de la explotación, también hay que tener cuidado de no caer en un discurso moralizante sobre la cuestión de la deuda. Por cuanto a la seguridad, hay que decir que este tema de la seguridad es diventado el arma fundamental de la destra política y es un recato continuo que ha llevado a la vida normal con una creación de fantasmas que diventa siempre más utilizada en la construcción del pericolos, de la paura. Es inutido recordar que en la historia del pensamiento político el concepto de la paura que l'uomo prova per l'orto. Homo homin lupus. Ahora, esta es una concepción evidentemente que es stata asumida de todo el pensamiento jurídico normativo como fundamentales. Hobbes está a base del neoliberalismo, como ha estado del liberalismo e del neoliberalismo, como ha estado demostrado dai maggiori interpreti del suo pensiero, da O. Scott fino a Hobbes. D'altra parte invece existe nella storia del pensiero politico una quantità di autori che hanno sempre pensato che la socialità sia la base dell'istituzione e in particolare del pensiero che in parte si può dire, non so se si possa dire, della sinistra cristiana, ma dall'altra parte fondamentalmente di Spinoza e della grande tradizione laica che va inizialmente da Machiavelli fino a Spinoza appunto e poi fino a Marx e effettivamente poi fino ai grandi contemporanei, este posto de estructuralismo. Si tratta di concepire la vita con la capacità di costruire una società, in cui la paura è evidentemente uno dei tanti elementi che intervengono, ma non può diventare come diventata attraverso fondamentalmente gli istituti della mediatizzazione, uno degli elementi centrali della costruzione di politiche internazionali o di politiche di ricomposizione continua della sovranità statale come allegazione della capacità di esprimere libertà, parere libertà e sapere. Il altro punto è del hombre servitizzato, come si diceva ayer, è un arma fondamentale della direccia che la utilizza come una sorta di chantaggio continuo, creando fantasmas utilizzato con l'obiettivo di costruire discursi e scenarii di peligro. Il secondo punto è di ricordare che il concepto di temor sta in la base del concepto di sovranità politica di Thomas Hobbes, però anche sta in la base del neoliberalismo e del neoliberalismo con un actor come Scott o Bobbio. Por otra parte, la socialidad ha sido la base de otra forma de pensamiento en relación a la creazione di instituciones. Si existe algo, se può dire qualcosa come la izquierda cristiana o bien espinosa o las tradizioni laicas che si remontano a Maquiavelo e poi si trovano in espinosa, in Marx e anche in la poststructuralità del siglo XX e XXI, in cui si concibe la vita come capacità di costruire società, dove il temor interviene, però non è l'unico elemento. Un elemento che in i mezzi di comunicazione funziona come una politica di recomposizione della soveranía estatal come una liberazione della propria libertà per tomar necessità. La mediatizzazione, questo è un tema evidentemente assolutamente fondamentale. Noi viviamo, ma ho detto, una società di comunicazione che diventa sempre più ampia, sempre più larga, nella quale funzioniamo in termini ambiti, duplici. Funzioniamo da un lato come attori, come agenti di comunicazione, come produttori di linguaggio e dall'altra parte siamo dentro questa società, dentro questa società di comunicazione, dentro questo sistema di mediatizzazione, come siamo resi anche prigionieri, codificati, tradotti dentro quelle che sono categorie di omogenizzazione forzata, di controllo approfondito. Ecco, io credo che qui ci sia in fondo al punto centrale del problema di questa trasformazione della nostra società produttiva che da un lato accentua enormemente la simbolarizzazione dei soggetti e dall'altro accentua enormemente la capacità di controllo. Vedete, nella storia della sociologia in realtà, quella che ha così costruito il centro, se volete, del pensiero occidentale, la modernità è stata vista come un processo di individualizzazione. Ecco, nella realtà contemporanea questo processo di individualizzazione è stato, io credo, soprattutto attraverso quella che è le nuove tecniche della comunicazione, la scoperta della produzione attraverso il linguaggio, attraverso affetti, attraverso soggettività. E' stata questa, questa teoria delle individualizzazioni casca, è stato un grande processo di singolarizzazione, ma il singolare vive solo in quanto è socializzato. L'individuo è un mito, è il mito di una solitudine possibile. L'individuo ha un'anima che lo rapporta a Dio. Può essere solo, solo perché c'è Dio che lo garantisce. Il buon Cartesio, fondatore della filosofia moderna, ci dice, ci racconta questo, il cogito, ergo sum, ergo, ho la garanzia della verità nella dignità. La singolarità vive nella moltitudine. Io sono un singolare perché parlo, perché faccio, perché sono in relazione. Senza relazione non sarei al mondo. Senza relazione non posso vivere. Il mio essere singolare è essere un insieme, essere nella moltitudine. Ma guardate bene, anch'io sono una moltitudine. Sono una moltitudine di relazioni. Se voi pensate a questo paradosso, appunto, che è quello della singolarità e della moltitudine, qui dovete cuore il problema del potere. Perché il potere si pone nella misura in cui io riesco a istituzionalizzare la mia singolarità insieme agli anni, a fare della moltitudine il potere, lo Stato, in un rapporto che è un rapporto più vetale, di costruzione, di istituzione, di cose. Qui trovate evidentemente tutte le terrati che risolveranno all'amore, alla generosità, di grande posizione di humanità, che, come nel termine, non ci sia un rapporto più facile da la singolarità. Scusate. No, non... Allora... Bene... Respecto al elemento del hombre mediatizzato, Tolli, che ho, in questa società della comunicazione, cada volta più ampia e più lunga, funzioniamo ambiguamente. Por un lado somos actores, agentes, productores y por otro lado en esta misma red y sistema de mediatización somos prisioneros o codificados o traducidos en términos de una homogenización forzada y un control profundo. Y allí estaría el núcleo de esta sociedad y sus formas de productividad. De un lado la singularización de los sujetos y por otro lado el acento cada vez más intenso sobre el control. Si uno tiene en cuenta las formas clásicas del pensamiento social, hay que decir que la modernidad estatalista pensó los procesos en términos de individualización y acentuó la figura del individuo como categoría. Sin embargo con las nuevas técnicas y producciones y nuestra condición contemporánea estas teorías colapsan porque lo que se da no es la individualización sino la singularización. La singularización que siempre funciona de forma socializada. El individuo en ese sentido es un mito. Tiene un alma que lo liga a Dios. Eso es lo que provee cierta garantía ontológica. Ya en Décart y en su expresión cognitivo, la garantía de verdad en última instancia la tiene Dios. Por eso hay que plantear que la singularidad vive en tanto vive en multitud. Soy singular porque hablo, porque hago, pero también porque soy en relaciones. No puedo vivir esa singularidad, no puede vivir por fuera de lo colectivo. Y al mismo tiempo yo soy una multitud en mí mismo. Soy singular y multitudinario en mí mismo. Y en este esquema es donde hay que plantear el problema del poder en tanto institucionalización de esas singularidades y esas multitudes en el Estado. Los elementos que componen esas singularidades como el amor o la generosidad son las que definen esas singularidades y la forma de esa multitud. Hola, sí. Yo pregunto y ya después de la respuesta de Toni abrimos para circular el diófano. Ayer hablaste, te gozaste muy al pasar, la idea de una nueva moneda del común. Y en otro espacio, también muy al pasar, hablaste de biosumicato. Entonces, eran como instituciones, nuevas figuras institucionales, en relación a esto que vení diciendo, que los puedas ampliar o volver a vincular como nuevas figuras que podrían ser posibles de estas figuras del común o de la multitud. La moneda del común se ha hablado un poco más ampliamente. Es decir, esta temática de la moneda del común es legada al análisis del dominio que el capital finanziario hoy opera su gestión del sector. Bueno, la categoría de los sindicatos fue inventada ayer en una discusión aquí con compañeros de militantes sindicales de aquí de Rosario. Sobre la nueva moneda del común se ha hablado un poco más y está ligada al análisis de las formas de explotación del dominio financiero. El capital finanziario es un capital que misura la globalidad de los relaciones productivas sobre una base monetaria. El capital finanziario mide la globalidad de las relaciones productivas sobre una base monetaria. La moneda como elemento de planificación del desarrollo es el gran aporte de la teoría financiera. En la teoría del capital finanziario, el rapporto al trabajo, el rapporto al trabajo, el rapporto al trabajo, el rapporto al capitalismo del capitalismo y la capitalismo del capitalismo. En la teoría financiera, la teoría financiera es una teoría democrática. de lo sviluppo capitalista. Una teoría en la cual se considera que el capital es un rapporto y que este rapporto es condicionado por la lucha de clase, por la resistencia de los sindacatos y por la fuerza de los contrapotentes sociales. La teoría keynesiana es todavía una teoría democrática en la que se considera que el capital es una relación condicionada por la lucha de clases, por los sindicatos y por formas de contrapotar. En la teoría neoliberal este rapport viene hecho completamente saltar y la moneda viene organizada como misura en general de la producción mundial. En la teoría neoliberal esta idea de la nación estalla y la moneda se organiza como medida generalizada de la producción mundial. Evidentemente esta misura mundial, global, debe ser especificada y esta especificación viene a través de las relaciones a nivel de reproducción capitalista. Esta reproducción capitalista es la determinada del mercado en el cual el precio de la fuerza el valor viene basado siempre de más y el precio aumentado es la pena. Esta reproducción capitalista viene definida por un mercado donde los salarios siempre tienden a ser bajados y la ganancia a ser cada vez más. En el cual el estado de bienestar pasa de ser un elemento de contrapoder social a un elemento de acumulación capitalista. Esta es la situación actual en la que nos encontramos, en el cual el elemento fundamental es la regulación de los grandes bancos y bancas continentales. Si trata, evidentemente, de contrastar esta forma del dominio. Y este contrasto puede venir solamente a través de la resistencia, evidentemente, pero también, como siempre, al momento en que nos podemos imaginar un mundo sin instrumentos de instancia, sin moneta, sin moneta, sin moneta. Es una nueva concepción de la moneta. Es una moneta que sea subordinada a la necesidad de reproducción de la fuerza de trabajo, de la suya voluntad, de la suya capacidad de experiencia. Esta situación es la que debe ser contrastada, y será contrastada a través de la resistencia, pero también, en tanto no podemos imaginar un mundo sin medios de intercambio, a través de una moneda subordinada a las necesidades de la población, de sus deseos, de sus expresiones. Cuando se dice comune, se dice, efectivamente, l'insieme de las necesidades de reproducción de la nueva fuerza de trabajo, una nueva fuerza de trabajo rica en singularidades, a la cual debe corresponder una moneda necesaria a sus instituciones. Es evidente que la resistencia, hoy, es tan importante que los esfuerzos constituyentes en este terreno. Hoy la resistencia se ha vuelto importante, en tanto orientada a los esfuerzos constituyentes en este terreno. Yo pienso que, después de la caducción del socialismo real, que ha sido una gran fuerza de transformación del mundo contemporáneo, y no hay que inventarse finales de la emancipación del trabajo salariado, sino que solo del trabajo salariado, sino que del trabajo salariado, sino que del trabajo salariado, sino que, del trabajo salariado, sino que son las consecuencias que el liderazgo de las las emociones. Segunda que les cosas proponen un cuadro. No sea una esperanza, Yo creo que después de la caída del socialismo real es necesario reinventar las finalidades de la emancipación, del trabajo asalariado, pero también de la deuda del trabajo servil y de las consecuencias que el capitalismo nos deja en este sentido. Hoy, si son ver las cosas que hemos dicho hasta ahora, deberíamos reconocer que estamos en este margen flotuante que nos lleva a la protesta de la renovación a la construcción de un nuevo horizonte. Pero esta construcción debe ser material, debe ser chiaro. Cuando se entra en estos grandes movimientos que hoy caracterizan las lotes, las nuevas lotes, se siempre estupidos de la ingenuidad, de la banalidad de muchos comportamientos, pero se debe cogera detrás de estos una gelosía de una autonomía costruttiva, que no puede ser concesa a daltre que a mixteja. La ingenuidad y a veces la banalidad de ciertos comportamientos, pero se encuentra también un cero por la autonomía, por la propia autonomía en la construcción de nuevas formas de vida. Bueno, ya hay el globo en ese lado, así que comenzamos con el recambio. Hola. Buenas noches, Felipe. Bueno, yo estuve por primera vez en los años 90 en Italia. Viví personalmente lo que fue manipulite y la caída de confianza en los partidos políticos y la imposición en la sociedad italiana de que los partidos políticos no servían. Ahí fue el surgimiento de Berlusca, de Forza Italia. Y a partir de ese descreimiento de la política, ya no fue lo mismo la sociedad italiana. Acá volví a la Argentina, me encontré en una sociedad similar en los años 90, que después pasó en el 2001, en que se vayan todos. Y bueno, después por suerte hubo un resurgimiento de la militancia y de la recuperación de la actividad política en la Cuntú, principalmente. No vi que eso haya sucedido en Italia. Y quería preguntarle concretamente por esta nueva caída, esta última caída de Berlusca. Y este surgimiento, bueno, que yo ya lo venía siguiendo, de Bepe Grillo, pero si Bepe Grillo es una nueva política o es una nueva antipolítica, ¿qué piensa usted de la militancia actual en Italia si fue emulada completamente o si está resurgiendo? ¿Campido? ¿Campido? Sí, sí, pido, gracias. ¿É muy difícil risponderme en manera conclusiva a esta pregunta. L'Italia es una bruta bestia, ha creado monstruos como Mussolini, como Berlusconi, ha creado grandes experiencias de liberación, como las que fueron diseñadas por la gran experiencia del Partido Comunista Italiano, en la guerra de liberación, en la reconstrucción, son las señales grandes movimientos autonomi, etc. Dunque, los monstruos y nuevos experimentos, es una tierra de experimentos políticos fin del rinascimiento. Esto no rende serenito en la valutación. Es una nueva política, estamos regalando. Bueno, primero que no se puede dar una respuesta, concluyete esto, y que Italia es, desde siempre, desde por lo menos el Renacimiento, una terrible bestia de producción política, en la cual se pueden encontrar monstruos como Mussolini o Berlusconi, pero también experiencias de liberación y nuevas formas de la política, como en Gramsci, en el Partido Comunista Italiano y en los movimientos autónomos. Todo esto para llegar a, si lo he pedido, es o no una nueva política. Yo no soy un sereno. Cuando es nacido el movimiento de Grillo, he tenido la impresión de que hubiera una nueva forma de la política, que era un poco lo que se estaba diciendo aquí. Entonces, esta impresión es diventada estupor cuando se ha visto el suceso de Grillo en las últimas elecciones, en la elección de febrero, pero se ha visto, para mí y para muchos amigos, se ha visto una preocupación, relativamente a las estructuras de organización de este movimiento, que ha dado un experiencia, que ha dado un experiencia, que ha dado un experiencia, como diré, ha puesto el problema de cual puedan ser las formas más ambigües, más peligrosas de centralización de un proceso de decisiones. y fue teóricamente... Bueno, con la victoria de Grillo y del movimiento Cinco Estrellas, en febrero de este año, lo que apareció es una preocupación ligada a la estructura de organización de este movimiento, porque ha puesto el problema de cuáles son las formas peligrosas de centralización de formas de organización antes orizontales. En el caso de Grillo se trata de una personalización, una personalización pura, que impide por los años 30, personalización que, en el caso, han también los caracteres fortemente reaccionados. La polemica del revido contra los inmigrantes, por ejemplo, una polemica realmente pesantemente de destra, una polemica un po' cervellata contra la sinistra tradizionale, que no se sabe distinguir las cosas buenas y las cosas cativas, en los que el neoliberalismo y el socialismo se mezclan de manera confusa. La impresión de encontrarse de frente a una aventura que no ha de limitos precisos, es muy fuertísima. Esto no toglie el valor de esta experiencia de orizontalidad que es la primera vez que ha llegado 10 millones de italianos. No es que se trata de una experiencia de camioneta social. Son 10 millones que han votado por él. Bueno, con Beppe Grillo se da una personalización de la política que tiene que ver con lo que decía antes sobre la centralización, las formas peligrosas, al estilo años 30, que trae un carácter por momentos fuertemente reaccionario que se puede ver en la polémica contra los inmigrantes o en las formas de cuestionamiento a la izquierda tradicional o en una mezcla entre neoliberalismo y socialismo donde no quedan demasiado precisados los límites. Parece eso una aventura que no tiene límites precisos. Sin embargo, no se puede dejar de tener en cuenta la experiencia de horizontalidad que acaba de involucrar a 10 millones de italianos que son los votos que sacó Grillo en las últimas elecciones. Devo dire que de esta experiencia de Grillo que esperábamos probablemente lo que no poteva darci. La solución del problema del verdadero problema que hoy se pone como se rende decisionario un proceso capaz de exprimir una voluntad. Un proceso de recolta de consensos horizontales. Quizá de Grillo nos esperábamos, ¿no? Que Grillo no podía darnos que era justamente el problema de cómo se vuelve decisional un proceso de expresión de voluntad. ¿Volizontal de expresión de voluntad? De voluntad política. Política. Es importante el problema que nos ponemos de frente cuando creamos la representancia. La representancia es un meccanismo verticale que ormai attraverso i meccanismi de la medialización es diventado una volta era plutocrático ahora es diventado corrotto pero necesariamente corrotto. Cuando se spenden las quantidades de dinero que se spenden para eleger la corrupción es necesaria. no son más las personas que son responsables es el sistema. Cuando pensamos que la Corte Constitucional que es la Suprema Corte americana ha concesse ha tolto ogni limite al financiamiento de los partidos de las personas que concorren a la elección. Ha tolto ogni limite y esto significa la corrupción difusa que la persona vince. Contra esta idea de la representación que es necesariamente verticale contra lo que vamos si en otro momento la representación era plutocrática hoy es corrupta y es corrupta necesariamente no tiene que ver con las personas si uno por ejemplo tiene en cuenta la decisión de la Suprema Corte norteamericana de quitar todo límite a los financiamientos privados de los candidatos electorales uno entiende que la corrupción ya no no pasa por las personas sino directamente por el sistema. voy a dar la corte con el tema del micrófono ayer en algún momento mencionó la necesidad de generar nuevas democracias constituyentes yo quería preguntar específicamente por el caso de lo que sucedió en Islandia a partir del año 2008 que derivó en una reforma constituyente en la cual cualquiera pudo anotarse para ser constituyentes con un aval de una mínima cantidad de personas cualquier ciudadano pudo sancionar la constitución. No sé, se me está temblando en el momento peggiore de la crisis y en Islandia es 250 mil personas ¿no? es un país muy bueno que un país que es que es un país en la en la democracia principiani, ah, scusate, a los países montagnosi de la Svizzera, que la democrazía directa poteva ser construida. Bueno, Islandia, estuvo en Islandia en el peor momento de la crisis, muy lindo, considerando que fue preso el director de la banca central. También hay que tener en consideración que la dimensión de Islandia, que tiene 250.000 habitantes, permite formas directas de democracia. Monsesquieu decía que solo en los pueblos montanieces de Suiza, la democracia directa tenía posibilidad de exportar la demografía de la zona. Ma, apunto, el grande problema es evidentemente quello de confrontar la democracia a las dimensiones globales del sistema capitalista. El gran problema es el de confrontar la democracia con las dimensiones globales del sistema capitalista. Yo creo que, al menos, así, insomma, le gran dirección de pensiero en este campo, una volta que se ammetta que la dimensione nazionale es, por muchos versos, ormai en crisis, sea que de construir nuevas unidades en las que la experimentación de la democracia, más o menos directa, pero fundamentalmente directa en el sentido de la valutación no simplemente de una capacidad legislativa, que de control de la corporación no solamente de la redundancia no именно de la persona la capacidad continua de seguir el procesoigs de las direcciones. Yo creo que cuando las nuevas formas de pensamiento, cuando se reconozca que lo nacional ha sido superado hay que ir hacia el pensamiento de nuevas unidades de experimentación de democracia directa donde no solo directa, directa en términos de ser capaz de controlar las decisiones gubernamentales y la dinámica de los procesos administrativos y todo esto no puede ser visto a través de las formas federales entonces hay esta temática de la democracia directa y la temática federalista que hoy comienzan a constituir un cuadro de resolución y esto no puede ser visto más que a través de ideas federalistas y hoy por hoy comienzan a constituirse como un cuadro de referencia las relaciones entre democracia directa y federalismo ¿Alguna pregunta más? Estamos sobre... Pará, pará. Acá está. Respuesta... Ya hablaste hoy más de una vez acerca del tema entonces creo que será más fácil para darme una contestación breve ¿Qué piensa cuando habla de la revolución lulista? Considerando que esa revolución desde su ascensión para nosotros, los brasileños, es una revolución relativa y en muchos casos un retroceso, un cerramiento de los instrumentos que ya han sido utilizados por gobiernos progresistas de social, capitalismo socializado y alberás. Gracias. 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 Bueno, evidentemente, cuando digo revolución lulista intendo que se trata de una revolución relativa anche yo completamente d'accordo pero de una democratización real del país lula es una expresión de fuerzas que no han mai expresado el poder político. Y esto es un elemento estremamente importante de gran emancipación política soprattutto en un país en el que las dimensiones raciales al di lado de la biología son estremamente fuertes y esto es un elemento es un elemento essenziale del pensiero del pensiero del passaggio del resto. In segundo luogo, ha aggredito cosa del capitalismo neoliberale non fa assolutamente e quindi ha aggredito completamente in controtendenza il problema della povertà. La Bolsa Famiglia e, in generale, tutte le corsie di sviluppo per i poveri che sono state consiguiendo e sviluppate sono estremamente importanti decisive. Terzo, si è trattato di una rivoluzione pacifica un paese fortemente in cui le contrapposizioni non solo razziali ma anche politiche sono fortissime. E oggi questo pacifismo questa cosa che si dice di Lula e del Brasile che in fondo è l'unico grande paese senza bomba atomica. Ecco, mi sembra una bandificazione non solo molto importante sapendo che la bomba atomica non è semplicemente il segno di una potenza militare ma è soprattutto come alcuni filosofi reazionari penso a Heidegger fin dagli anni 50 hanno sottolineato soprattutto un modo di dominio. Saranno due gli stati probabilmente senza grandi stati senza bomba atomica a partire da questi giorni oltre al Brasile anche lì è un'ottima notizia questa. In più bisogna pensare che cosa ha significato per il Brasile e per questo significa dico ancora insisto ancora quarto elemento se volete così di rivoluzione il fatto di aver trainato l'America Latina sul livello delle grandi potenze continentali il Brasile è stata e guardate bene con molti ritardi anche rispetto insomma non è inutile facciamo la storia dell'Argentina pensiamo di quello che è stata integrata un centino dell'Argentina ecco e rispetto a questo grande sviluppo del Brasile e rispetto è diventato uno dei punti dei grandi punti di riferimento mondiale all'ottimità questa è stata una vera rivoluzione nella quale siamo d'accordo che c'è un certo capitalismo che è vissuto e su questo io sono assolutamente la cosa che dicevo prima stiamo attenti perché esiste ormai una congiunzione che sembra chiacca che per esempio lo so ho verificato anche un paese molto democratico sembra più rivoluzionario come l'Equador ecco tra un certo una certa capacità capitalistica che fa capo a cioè una certa disponibilità al capitalismo estrattivo per esempio che si è inserita interamente cioè molto spesso via Cina ecco nelle grandi multinazionali mondiali questo che è un problema che in Brasile si senti che 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 ora rispondendo al primo punto a tu per su la produzione sí estamos de acuerdo con esa condición relativa, pero también que se ha dado una democratización real en la medida en que Lula expresa fuerzas políticas que nunca antes habían llegado a ser expresadas. Teniendo en cuenta que el elemento en un país donde las dimensiones raciales son muy fuertes, Lula simboliza un pasaje esencial en ese sentido. Por otra parte, atacó el problema de la pobreza de un modo que el neoliberalismo no hubiera llevado adelante y la Bolsa Familia es de todos los caminos que se tomaron contra el problema de la pobreza en su forma más importante y decisiva. Por otra parte, vale marcar que se produce esta revolución en términos pacíficos en un país de tensiones considerables y fuertes y que vale remarcar en esta idea de lo pacífico que es el único gran país que no tiene bomba atómica y la bomba no solo en tanto símbolo de potencia militar, sino sobre todo como un modo de dominio. Un paréntesis es que Irán va a ser el próximo país sin bomba atómica. Y por otra parte, el cuarto punto tiene que ver con la capacidad de Brasil de haber reaccionado al resto de los países latinoamericanos hacia un nuevo escenario, un nuevo nivel en relación a las potencias mundiales. Brasil se convirtió en un país, perdón, en un punto de referencia en ese sentido. Y todo esto, sin dejar de tener en cuenta que un cierto capitalismo se experimenta, un capitalismo en el que se conjugan cierta capacidad extractiva del capital, cosa que también puede suceder en Ecuador y que define hoy en buena medida la economía brasileña. Última pregunta, ya estamos pasados del tiempo, muy cortita, Tony. ¿Teniendo en cuenta que Tony es un militante y un pensador en relación con todo lo que se viene diciendo, querría saber que ofina si es posible el reemplazo de los partidos revolucionarios por movimientos? Yo no pienso que hoy los partidos, no los partidos revolucionarios, sino útiles. Yo pienso que en realidad, en nuestra sociedad, los partidos de los partidos revolucionarios, sino útiles, no los partidos revolucionarios, sino útiles. Y que el partido revolucionario en particular es imposible. Yo pienso que hoy el proceso revolucionario se puede organizar sólo, cuando digo que se puede organizar, no digo que yo o lei o nosotros lo podemos organizar. Esto sí, no es la ONDA francese o el MAN tedesco. Si organiza el partido revolucionario solamente dai contropoteri. Es solamente cuando una estación enorme de contropoteres se construye que la sociedad podría ser cambiada. Hoy el consenso es tan importante como la voluntad de modificarse las cosas. Esto no significa que el consenso deba ser un consenso piato e un poco ignobile de la plebe o semplicemente de la repetición. El consenso debe ser un consenso ativo, amoroso y la capacidad de desarrollar ideas revolucionarias debe ser costruttiva. De este punto de vista, pienso que, appunto, muoversi sull'intero terreno de la vida protestando, resistendo, costruendo un consenso de modificación del orden resistente, sea no posible, pero doveroso. No podemos vivir fuera del ejercicio de la resistencia. La resistencia es la nuestra existencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, estamos ya pasados del tiempo, les agradecemos a cada uno de haber venido. Esto, como ustedes saben, son ensayos, los que buscamos de algún modo tratar de generar algún tipo de inquietud o de diargas o de las inquietudes que existen. Bien o mal, estamos contentos con eso. Le agradecemos sobre todo a Tony el gran esfuerzo de venirse viajando. Así que un fuerte abrazo para él. También felicitarle a Cancela de Sergio y su gran trabajo de estudiar. Y ayudí a tener la mujer de Tony que estuvo acá de visita y compañía, pero en la vez que viene esperamos tenerla como profesor.